¡Suscríbete! 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 Y los madafakas, reventando en la pinche base esta rima Ya te la sabes, mi clica en corto te extermina Peclica 26, hoy está sonando Ya te la sabes, mentes dispersas aquí acoplando La buena base con estos dos carnales Ya te la sabes, así se hacen adicionales Las pinches bases son para quemarlas chido Ya te la sabes, el baquete de todo lío Ya te la sabes, sabes, saca las suaves Me gusta andar volando como puta perra A ver, digo muchas perras, maldiciones En todas mis perras, vergas, putas, canciones Y es que así es mi estilo, lo rimo en el vinilo Véngase pa' acá, mijo, le meto ya sus cocos Estoy loco, yo no me equivoco Si ya sabes qué onda, te puedo devorar Como si fuese una puta perra, anaconda Véngase pa' acá, véngase pa' acá Ya saca la lata que quiero andar bien, perro, madafaka Como dice el puto maníaco Estoy yo bien psycho, estoy bien zafado Ando bien fumado, ando improvisando Y ando yo rimando Con el estilo que se carga este cabrón Pinche morro fanfarrón, no me llega ni al talón Yo tengo el pinche estilo bien perro felón Y es que así lo rimo en el puto micro Yo lo deshago, véngase pa' acá Y aquí lo cacheteo Yo del puto rap, yo soy un reo Mentes dispersas, lo que represento Lo que llevo dentro, un puto sentimiento Yo soy rapero, culero, se te encaja como puto fierro Y es que así yo lo canto y yo lo cuento en este verso Soy perverso y vengo más rápido que un puto expreso Como un puto tren, AKA, otra vez el puto perro Ness Otra vez el pinche Ness No hay pedo, me la rifo, improviso aunque sea cada mes Mira, vengo representando ese pica clica Esa pinche tropa que nunca claudica Poder estilo calle 26, cabrón en la calle Pídale a Dios que no nos halle De braille, de braille La puta calle es lo que se rifa De este lado, wey Todos mis compas fuman un chingo de grifa ¿Y qué vamos a hacer? Así se sienten contentos, así se sienten violentos ¿Qué voy a hacer? No soy clandestino De todos modos, wey No le corro al destino No le corro al destino Mucho menos al camino Es yerban, sangre azteca, improvisando nuevamente Mira, unos con calma van sin saber que les espera Otros corriendo van en busca de su presa Yo por lo tanto en calma con mi alma Dulce veneno que llega como el karma En el aire se percibe fresco aroma yesca Los ojos rojos salen de su cuenca, el cuerpo vuela El alma se encadena Un desierto sin agua, una vida seca Todo momento gris estando, lo veo más cerca Llevo en mis venas la sangre azteca Clara las cuentas, amistad de larga Las mejores amistades son con las chicharras Algoritmos en mi lengua forman vocabularios Conocimiento de biblioteca o diccionarios Llenos de mis raíces, lo hago legendario Crece en el mí los días del calendario Mente abierta al conocimiento Esa mágica llave con pies de cemento Se refleja el movimiento sobre los distintos vientos Donde inhalo sufrimiento Exhalo alegría, dulce amor de las marías Que me llenan de poesía Vivir como soldados es el día a día De los pueblos marginados Pero aún así no nos apaga el puto gobierno Mira yo no tengo ningún freno No tengo bralla Ni tampoco mi boca es de metralla Mira a mi nadie me calla Pero vengo diciendo lo que siento Mira ganas Se me fue eso Me han comentado ya cuánto puto Tiempo desperdiciado y me olvido de todo Y me armo uno glaseado desde este lado Están los insoportables en la coladera Record ya te la sabes Raperos reales ya son escasos Esto es un circo porque tantos payasos Yo así me la paso Trancas paso a paso Con menos trabajo y más descanso Borracho me la paso por las noches Esperando para que te moches Voy por el camino de los baches Traigo buen hip hop mexicano Vallesta para que lo watches Preparaos pa' la trifulca No nos asustan porque en sus videos salgan con fuscas Preparados para la acción Nadie sabe cuándo va a terminar en el panteón Desde León donde ya está cabrón Mi misión levantar la escena del hip hop en mi nación De ultimo momento dejate comento Falsos en mi movimiento yo no los respeto El micro no lo suelto hasta que la base reviento Esos MC son intentos inventos Son puro cuento Yo no te terapeo Yo te rapeo lo que veo Y esto está más feo que hasta yo me paniqueo He visto como se puede perder la vida en un solo parpadeo Y esto está más feo que hasta yo me paniqueo